¿Quién es? ¿Qué fue? A ver, recibelo, pacote. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! Tranquilito, despacito. Tranquilito, despacito. ¡Santa, de los datos! ¡Madre! ¡Madre! ¡Qué buena suerte! ¡Qué buena suerte! ¡Qué bárbaro! No, no perdamos tiempo. Denle un micrófono al doctor, por favor. Por favor, que hagas ajo. Aguántenme este pasajero. Muchas gracias. Doctor, inmediatamente, por favor. ¿De qué forma les digo? Primero que nada, gracias a ti, Adrián. A la producción de este programa por tener a César Lozano Jr. A todos ustedes que lo han recibido con tanto cariño. A esta dama hermosa que está aquí. Ernestina. ¡Ah! A las dos, a las dos. ¡A poco torta! ¡Esa cosa! Me siento muy feliz de venirte a decir feliz cumpleaños a nombre de toda tu familia. Si yo quisiera decir todo lo que admiro de este joven que está aquí frente a todos ustedes, me quedaría muy corto. Es una frase favorita con él, es me siento orgulloso de ser tu papá. Y ahora que estás aquí en esta casa, que fue mi casa por mucho tiempo, Multimedios, casi yo creo que fueron como 12 años en el programa Ayuda. Y es la primera vez que estamos los dos juntos aquí en Cámara, en Multimedios. Bueno, sin contar el programa Ayuda cuando vino una vez de niño. Sigue siendo su casa, doctor. Y hablando de niño, muchas gracias. Le he echado un pantalón suyo de arriba. ¡No! Es un calzón. Yo dije, ¿qué le traigo a él? Pero ustedes saben que yo admiro en él muchas cosas. Pero me encontré en el baúl de mis recuerdos esta fotografía. ¡Uy! Y quiero que sepan que para mí tiene mucho significado esta foto. ¡Qué chulada es! Porque yo nunca me imaginé, Adrián, yo nunca me imaginé que él se iba a convertir en un corredor profesional de autos. Y esta foto, la verdad es que la encontré. Me emociona mucho mostrarla al público que tanto quiero, al público de este programa, Adrián Marcelo presenta. Y luego ver en qué se ha convertido mi... ¡El Globo! ¡El Globo! ¡El Globo! ¡El Globo! Si yo no te dijera, él acaba de ganar hace dos semanas una copa, que es la copa Endurance E5, en el autódromo hermano Rodríguez. Vamos bien. Orgullosamente regio, compitiendo allá. Si yo quisiera decirte todo lo que admiramos, tu mamá y yo de ti, me quedaría muy corto. Pero admiro tu tenacidad, tu fortaleza ante la adversidad. Admiro que lo que te propones lo logras. Y la prueba es esto. Y un día le dije, hace muchos años, ten cuidado con lo que sueñas porque se te puede cumplir. Y esta es la prueba de que los sueños se cumplen. De que él, desde niño, le encantan los automóviles. Yo iba a comprar revistas médicas. Y yo de autos. Y él ya estaba dando medicina, iba a comprar de autos. Y le dije, mi hijito, parece que estás miando fuera de la olla, cómprate la revista. Esa frase le gusta mucho. Le gusta. Cómprate revistas médicas, estás estudiando medicina. Y él compraba revistas de automóviles. Para mí es del mejor vendedor. Y pues gracias por apoyarme siempre en mis pasiones. Te lo agradezco. Y qué sorpresa, qué sorpresón, de verdad. Tenemos videos también de más miembros de tu familia. Órale. Importantísimos. Vamos a verlo. Qué detallazo. Gracias. César, feliz cumpleaños. Ya sabes que te quiero muchísimo. Les deseo que este año esté lleno de éxitos y que seas el más feliz. Te quiero. Mi hermanita. Mi hermana. Mi hermanita. No saben cómo las miren. Mi hermano, mi estimado César. Y vamos con otro video. César, mi pedacito de amor. Muchísimas felicidades. Te amo con todo mi corazón. Y sabes qué, si eres la luz de mi vida y que eres tú el que me dio el título de mamá. El título que porto con mucha dignidad porque creo que ha sido el mejor papel que he podido hacer en mi vida. Te amo, te adoro y estoy tan orgullosa del hombre en que te has convertido. Tenaz, disciplinado y que lo que te propones lo logras. Estoy muy orgullosa de ti. Me siento muy orgullosa de ser tu mamá. Me encantas. Ya sé, siempre vas a decir, ay, mami, eres mi mamá. Y siempre voy a decir que es el más guapo, es el más lindo, es un niño noble. Pero es verdad, te amo y te adoro. Y lo único que deseo en esta vida con todo mi corazón es que seas la persona más feliz del mundo porque la felicidad solamente la tienes tú por dentro. Te amo, mi amor y a seguir celebrando la vida. Un beso, mi reino. Para que vean que la habilidad de hablar no salió nada más de él. Mi madre también. qué bárbaras. Y la verdad es que lo que dice tu mamá es verdad. Nos sentimos orgullosos de ser tus papás. Si volverías, si te imaginaría algún día, te imaginaría exactamente como eres porque te admiramos con todo el corazón. Tú lo sabes. Muchísimas gracias. Gracias, chicos, por este detallazo. Vamos a esperar. Vas a recibir un gol. No, 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 te lo va a dar tu papá. por mi cumpleaños, no. No le hagan, no le hagan, imagínate cómo vamos. Eres bueno para el básquet, doctor. Más o menos. Ah, no me diga. No, pero si me van a dar gocho. No, no, no. Si fallas, sí se lo daríamos y no, usted se lo da a alguien. Que usted quiera. Aquí está, mire, aquí está. O sea, con quién, mire, es más, conmigo el reto, si usted falla, pues yo le doy un cochazo. Ay, Dios. Si usted la mete de aquí, mire, de aquí, o sea, prácticamente, doctor César Rosano, no lo estoy orillando una situación incómoda en televisión, pero creo que la distancia es prácticamente para que usted me dé un cochazo. Pero si usted falla. No la falle, pero si, no la falle. ¡Ah! ¡Gochazo! 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 ¡Al negro, gochazo! Alguien tiene que rescatar al doctor César Rosano. ¿Puede dictámoslo? Se puede dictámoslo. Es más, son dos tiros, siempre son dos tiros. Y es el invitado. ¡Eh! Yo, si la meto, te lo da. Son dos tiros. Son dos tiros, ahí va. Ahí está. Mire, mire, venga, venga. Pero tire, no importa, usted tire de acá, doctor. De ahí, de ahí. Ahí va. ¡Ah! ¡La metió! ¡La metió! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Grande! ¡Horra! ¡A ver, que primero! ¡A ver, a ver, a ver, papá! ¡Eh! Empatito, empatito. Falló uno, anotó otro, se salvó usted, doctor. ¡Sí, la metió! ¡Sí, la metió! ¡Sí, la metió! ¡Sí, la metió! ¡Agradecemos también! ¡Agradecemos!